La secretaria de Turismo en el Estado, Irma Medrano, indicó que los pueblos mágicos en la entidad están bien apoyados para seguir desarrollándose. San José de Gracia con el turismo religioso, Calvillo con su oferta de venta de guayaba, de deshilados, de su fábrica de dulces y de todas las corbatas italianas también con deshilado y Real de Asientos que es un pueblo mágico minero. Actualmente los municipios de Asientos, Calvillo y San José de Gracia han recibido este calificativo por la presencia de turismo nacional e internacional. Los pueblos mágicos continuarían vigentes por la importancia revestida en sus sitios coloniales. No, todavía no, todavía no tenemos ahí, pero va a estar muy buena derrama porque en base al año pasado tuvimos muy buenos números. En San José de Gracia la asistencia de visitantes llega a conocer al Cristo Roto, ubicado en una isla de la presa Plutarco Elías Calles. En el caso de Calvillo, se distingue por su tradicional fruto de la guayaba en un clima tropical y sus comunidades rústicas. En el caso de Asientos, se distingue por sus cuevas y un Cristo hecho con partes óseas de humano. Con imágenes de Juan Gutiérrez para Informativo, Jesús Peralta Medina.